Por más de cinco horas se mantiene el bloqueo intermitente a la altura del kilómetro 27 de la carretera federal México-Tescoco por parte de integrantes del Magisterio, así como miembros de asociaciones civiles para exigir la aparición con vida de la profesora y regidora Jessica de Lila Medina Galindo y su hijo Zahid Medina Galindo, quienes cumplen nueve días de desaparecidos sin que las autoridades y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregue resultados de las investigaciones. Se pide al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo su intervención para acelerar la investigación y así dar con el paradero de la maestra y su hijo. Con información de Gloria Mateos, Agencia Informativa de México.